¡Muchas gracias! Sí, no ha desentonado ninguna de las presentaciones que ha tenido, se ha acoplado a la perfección con esta dúo, tercia o facción, como se puede decir. Sí, claro, claro que sí, le doy muchas gracias a Concervero y al profesor Virus, que también le doy gracias a Raciel, que pues lamentablemente... ¡Está lastimado bien! Pero bueno, ya ven, una recuperación y viene fuerte, y ahorita me están dando una oportunidad para unirme a ellos, y le doy muchas gracias. No, pero usted se le ha ganado, usted está aquí, porque usted es buen luchador. Y ahí se ve lo que somos los Cancerveros, sea Luciferno, sea quien sea que nos ponga con nosotros, siempre va a haber ese acoplamiento, ¿por qué? Porque los Cancerveros estamos hechos de eso, de camarada, de todo, de facción, de grupo, así es que, a que venga, ahorita está Luciferno, bienvenido, mientras no es Raciel, si es Raciel y quiere seguir aquí, bienvenido. Aquí va a estar, aquí estamos. ¿Qué tanto va a pensar con el hecho de que son los campeones nacionales de Tegu? Bueno, mira, ahorita no podemos decir nada, pero creo que seguimos demostrando la calidad de los Cancerveros del Infierno, ahora con Luciferno y con nosotros, y creo que hemos demostrado todavía que no importa que no esté uno de nosotros, como siempre lo dije, cuando estaba yo solo, cuando estaban ellos de parejas, cuando van solos, siempre sale un Cancervero a dar lo mejor arriba del ring y a demostrar la calidad de la lucha libre. ¿Se podría pensar que cuando Raciel regrese, se puede hacer un equipo de cuando? Claro, lo acabamos de decir ahorita abiertamente, está abierta la invitación para él, no sé si lo había dicho así directamente, pero ahorita lo están haciendo ya aquí con ustedes los medios, si él quiere y la directiva del Consejo Mundial de Lucha Libre acepta, bienvenido, aquí estamos, ¿por qué? Porque lo que acaban de ver, se acopla, se entrega, así es que bienvenido a Luciferno, si es que así se le pacta o él quisiera. Luciferno, adelante. Luciferno, ahora que anuncias esta nueva etapa que está la posibilidad de integrarte a los Cancerveros, ¿cómo te sientes respecto a que estuviste en algún momento en otra agrupación, ahora Efesto está como Panterita del Ring y Mephisto está con los Infernales? ¿Qué representó para ti esa separación del grupo, vaya de la tercia, y cómo vives este momento en el que se te da esta oportunidad cuando ellos están ya forjando otros caminos? Claro, pues ahorita los ciclos se cumplen y pues duré como unos cinco años al lado de ellos y claro que sí se siente uno triste, pero ellos tuvieron que seguir su camino y ahora con la facción de los Cancerveros me da gusto y mucho, mucho gusto trabajar con ellos porque creo que me ha acoplado también a ellos y creo que un poquito más. Lo dices, es una situación triste para ti, pero ¿cómo queda esta relación? ¿Te gustaría más enfrentarlos? Porque al final, pues se puede decir, te dejaron ellos, cada quien tomó su camino, te dejaron, pero hoy parece que te combino esta separación, pues estás con los Cancerveros. Claro que sí, sí me gusta, ahorita ya enfrentamos a Panterita del Ring, que también no es nada nuevo en mi carrera, creo que mi experiencia y todo lo que tengo aquí dentro de la lucha, en el consejo, me ha dado todo, y con mi compañero Mephisto, creo que después se puede dar, tal vez con la tercia de los Cancerveros contra los Infernales. Para el pequeño gran maestro, pues debe de ser una decisión difícil abrirle las puertas a alguien, invitarlo a que se integre. ¿Qué es lo más importante en lo que se fija virus para decidir invitar a alguien a los Cancerveros? Pues mira, en este caso no es tan difícil porque creo que Lucifer no tiene las cualidades, tiene la experiencia y los conocimientos suficientes para estar dentro de los Cancerveros, que es lo que a nosotros siempre nos ha sacado adelante, demostrar lo que es la verdadera lucha libre, entonces en este caso no es tan difícil. Él se lo ha ganado, a pesar de que estuvo con Mephisto y Festo, creo que él ha demostrado que hay ciclos, se rompen, pero cada quien tiene que agarrar. Y él, si se junta con nosotros, él solo es un buen luchador. Bueno, se junta con nosotros, por nosotros encantado, y esperamos a Raciel, y cuando él venga podríamos ser un grupo ya, no más una tercia, sino ser más, ¿no? Un grupo de cuatro y podría ser hasta cinco, ¿por qué no? ¿Será que estamos por ver la mejor versión de los Cancerveros regresando a Raciel? Claro, lo acabas de decir. Antes de su lesión estábamos demostrando lo que somos hechos, simplemente siendo campeón de la zona de tríos. Pues imagínate, ahorita que regrese él, con más ganas, con más hambre, y con un luciferno aquí integrado, imagínate lo que viene para los Cancerveros. Así es que, piénselo, esos jóvenes, esas facciones, esos grupos que están, piénselo antes de decir algo que quieren enfrentarnos, porque cada día y cada encuentro estamos demostrando de qué estamos hechos. Así es que, no lo tomen a la ligera, por favor, señores. ¿Cuánto tiempo falta para que regrese el asiento? Híjole, es complejo y no te voy a decir, yo no soy médico. Pues ahí le dan de seis, ocho meses. Mira, la ciencia cambia, no sé, ojalá y sea menos, esperemos y que sea menos. Pero yo creo que lo importante no es qué tiempo, sino cómo vaya a regresar. Y sabemos que él va a regresar cuando esté realmente al Ciel, eso te lo puedo asegurar nada más. Muchísimas gracias. Gracias.